Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy el Dr. Juan Carlos Carrera Morales, médico pediatra, y el día de hoy haremos un video que me han pedido también muchísimo las queridísimas mamás que dan pecho. Doctor, ¿puedo lactar si estoy enferma? Y esta pregunta es súper constante a cualquier médico, en el WhatsApp, en el teléfono, en la consulta, cuando atiendes a recién nacidos, las mamás te preguntan mucho acerca de los medicamentos que pasan por la leche, que si pueden tomar este medicamento, que si no, que si bla, bla, bla. Y una de las más comunes es lo de las enfermedades, ¿no? Oiga, doctor, ¿sabe qué? Que tengo gripa, ¿puedo seguir lactando? Doctor, fíjese que me dio diarrea, ¿puedo seguirle dando pecho a mi bebé? Doctor, me siento muy mareada, he estado con algo de náuseas, ¿puedo darle pecho a mi bebé? Doctor, ¿me duele la cabeza? ¿Puedo darle pecho a mi bebé? O esta es muy clásica, ¿no? Doctor, tengo fiebre, me dijeron que me sacara la leche y que la tirara, o que de hecho no le diera a mi bebé, ¿no? O, en estos tiempos de pandemia, doctor, tengo COVID-19, ¿puedo seguirle dando pecho a mi bebé? Surgen todas estas preguntas, ¿por qué? Porque tú como mamá estás inquieta, estás dándole pecho a tu bebé y estás enferma, entonces, obviamente, tu preocupación crece más porque, pues, evidentemente, crees que puedes contagiar o puedes contagiar a este pequeñito que tienes en tus brazos, ¿no? Lo que se recomienda es que tú sigas lactando. Y te voy a explicar por qué. Se sabe que mientras estás en el periodo de lactancia, puedes tener varias enfermedades de las enfermedades que son más comunes. Resfriados, diarreas, faringitis virales, este tipo de cosas. Entonces, el que tú sigas dándole pecho a tu bebé es indicativo, ¿por qué? Porque tú, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, en un resfriado común, en una faringitis viral, te enfermaste, estás produciendo anticuerpos en ese momento y esos anticuerpos se los estás pasando a tu bebé y esos mismos anticuerpos le pueden servir a tu bebé para protegerse de ese mismo resfriado común, por ejemplo. Y así con las otras enfermedades normales que existen, ¿no? Ahora déjame te platico una cosa. Tú cuando tienes a tu bebé, tú estás, por ejemplo, estás el lunes, lo estás amamantando, ¿no? Y el miércoles empezaste con síntomas, con fiebre, con dolor de cabeza, con algún resfriado. Pues el niño, ese bebecito ya tuvo exposición a esos virus, a esos microorganismos, a esos antígenos desde el lunes, desde el domingo. Es decir, no vale la pena que frenes ese acto de amamantar porque tomas el niño y ya tuvo contacto contigo. Entonces tienes que seguirle pasando los anticuerpos. Es importantísimo que lo hagas, ¿ok? Ahora, ya que sabes que puedes seguir lactando, sí te voy a dar unos consejos para que obviamente lleves a cabo esto con la mayor delicadeza posible, ¿no? Punto número uno, el tema del video. Sí puedes lactar si estás enferma, ¿ok? Excelente. Punto número dos. Pero nunca dejes de ir a tu médico de cabecera. Siempre tienes que ir a revisarte a tu médico, al ginecólogo, a tu médico, a donde vayas, para que diagnostique qué es lo que tienes, ¿no? No sea que estés empezando con algún otro tipo de enfermedad, que requiera algún otro fármacos, que sí haya que a lo mejor suspender la lactancia o este tipo de cosas, ¿ok? Punto número tres. Si tienes alguna infección de vías respiratorias, sea la que sea, COVID-19, bueno, es la más global, resfriado común, faringitis, lo que quieras, puedes seguir lactando, pero tienes que llevar medidas como las que hemos escuchado ahorita en estos momentos hasta en nuestra almohada. Lávate las manos constantemente, ponte cubrebocas cuando estés amamantando, de ser posible también usar careta si estás amamantando con alguna infección respiratoria. Eso ayuda a que no se contagie el bebé, ¿no? En las mamás que tienen COVID-19, pues se ha comprobado que pueden seguir amamantando sin ningún problema, ¿ok? Y punto número cuatro. No creas en mitos, no creas en esas cosas que dicen que si tú tienes diarrea le puedes pasar la enfermedad que tienes al niño, que si te cayó mal el pollo a las brasas que te comiste, que te está originando diarrea, le puedes pasar esas cosas al niño por la lactancia y entonces también le va a dar diarrea. No creas eso, o sea, tú puedes seguir lactando, infórmate y listo, ¿ok? Este era el video de hoy, espero que les haya gustado, que les haya servido, denle like, activen la campanita y nos vemos muy pronto. Que les vaya muy bien.